Música Pues bueno mis amores Yo ya voy a llevar a lavar Todo lo que es Lo de mi cama Porque esta Ya necesita una lavada Y a mi para mantenerlos Blancos, blancos, blancos Me gusta lavarlos cada semana Mis amores, cada semana Tengo que lavarlos, ya sea el fin de semana O el lunes que descanso Si es que me toca descansar Así que voy a lavarlos mis amores También el cubre cama El cubre colchón No cubre cama, el cubre colchón Y este Pues ya fui a recoger a Karen Va a descansar un rato Porque pues al rato trabaja Mientras se quedó con Dani Con Joanita Y pues mi esposo anda ya en Alabama Fue a sacar su pasaporte Y pues tuvo que ir hasta Alabama Hasta allá le dieron Es el más cercano al consulado De aquí de Atlanta Porque en el de Atlanta De plano Nunca tienen citas Mis amores Nunca Ya lleva Varios Pues sí Unos tres meses Tratando de hacer una cita Y siempre le dicen Que no tiene disponible Que no tiene disponible Y pues le tocó ir a otro A otro consulado También a doña Ana Ella no trabajó el martes pasado Por lo mismo Porque le tocó ir a sacar su pasaporte Pero de hecho A ella le tocó ir más lejos Que a mi esposo A mi esposo le tocó A dos horas de aquí Donde vivimos O dos horas y media A doña Ana A doña Ana le tocó Cuatro horas A cuatro horas de aquí De donde vivimos De esta ciudad O condado Cuatro horas Mis amores Ella dice que la llevó Su hijo Bueno El hijo Hombre Varón El mayor Porque la mayor Es su hija Pero bueno Lo bueno que yo lo renové Y a mí sí me tocó La buena suerte De que todavía tuvieran citas Aquí en el condado En el consulado De Atlanta Hace bastante calor Mis amores Está casi en los 90 Bastante Bastante calor Y como los asientos De esta camioneta Son de piel Se me olvida Bueno lo bueno Lo bueno que se enfría De volada la camioneta Así que Pues bueno Voy a ir a lavarlas Y ya al ratito Nos vemos mis corazones Vamos que vamos Al rato nos vemos Pues mis amores Pues mis amores Ya estoy aquí En la lavandería Pasé ahí A la tienda De Kroger Pero no grabé Porque si no Luego se hacen Bien largos Los videos No sé si me pasé Con el jabón Ahí Con mi Mi edredón De mi cama Si me pasé Pues tiene solución Cuando le pongan Bastante jabón Solamente pónganle Más suavizante De ropa Y listo Listo calixto Como dicen por ahí Como dice el dicho Déjenle Doy la vuelta Para que vean Que rico se lava La ropa aquí La ropa de cama Que es grande Colchas y todo eso Miren Este es el jabón Que me gusta usar OxiClean Este es para la ropa blanca El cloro Y este es el suavitel El suavitel Que yo uso Si traigo Si Si traigo Es el que yo uso Mis amores Pues miren A esta hora Me gusta venir Porque No hay nadie Está libre Para mí solita La lavandería Pues si mis amores Les estaba comentando Miren La lavandería Está para mí Solita No hay nadie Ahorita El único señor Que entró A poner su ropa Ya se salió A su carro Yo prefiero Quedarme aquí Esperando Hasta que dé el tiempo Para que Empiece a enjuagarse Por lo general Por lo general Cada quien Cada quien Hay gente Que aprovecha Quizás para Ir a hacer sus cosas A su casa O ir a la tienda O ir a dar una vueltecita Por ahí Pero bueno Pues ya se está lavando Ahorita me voy a esperar Aquí un ratito Mientras me voy a poner Mientras me voy a poner A dar Se cruzó una llamada Mis amores Ahorita Mientras que estoy Esperando aquí A que se termine De lavar Este Mis Mi ropa De la cama Mientras me pongo A dar corazoncitos A responder Hoy subí un video De limpieza Así que Pues vamos a ponernos A trabajar un ratito El trabajo Nunca se termina Así que Vamos que vamos Mis amores Ay me encanta Me encanta Porque queda Súper blanquito Mi edredón Bien blanquito Ahora sí que Como dice la señora De mi rancho A tu casa Queda como a mí Me gusta Súper blanco Oh my God Muy muy blanquito Y ahora sí Vamos a ponerlo A secar Y ahora vamos a sacar Las sábanas Y mi cubre cama Mi cubre colchón Y dale que con cubre cama También miren Bien blanquitas Así como a mí me gustan Y vamos que vamos Me gusta ver mi cama Y cuando me voy a dormir Huelen bien rico Bien blanquitas Mis corazones Bien blancas Bien frescas Y ahora sí Vamos a ponerlas A secar Miren No hay nadie Me gusta poner poquito Porque así se secan Más rápido Aquí voy a poner Mis sábanas Y en el otro Voy a poner Mi edredón Mi cubre colchón Son gran amen Y serец Más 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 Música Mis corazones ya llegué aquí Miren aquí está mi Joanita Hola ¿Qué tal? Hace bastante calor andaba en la bicicleta Ya también ya llegó mi esposo Gracias a Dios que llegó con bien Y ya llegaron mis sillas Mis amores Ay mi amor, I'm sorry Miren ya llegaron mis sillas Yo creo que acaban de llegar y mi esposo no las ha mirado Si no ya las hubiera metido Y bueno mis amores Mete la bolsa mi amorcito Dile a tu papi que ya llegaron las sillas mi amor Voy a bajar unas cositas Mi edredón Y ahorita los miro mis amores Voy a darle de comer a mi esposo y a mis hijos Antes de llevar a Karen al trabajo Y vamos que vamos Hace un calor que pobrecita gente Andan cambiando el roof Ahí Y están trabajando desde el Como desde las 6 de la mañana Y todavía no termina Pobrecita gente de verdad Miren A ver si no se molestan Andan este cambiando el techo Acá le llaman roof Ay miren ese Mickey está bien loco Como golpea aquí la Quítate Mickey Quítate Ay está bien rico aquí el aire Porque hace una calor Pero bien fuerte mis amores Bastante Imagínense esas personas Lo bueno que trae ese sombrero de paja creo Vente Mickey Come on Ay se ayudan así que vaya afuera Le dije que se metiera para Bueno ahorita les sigo grabando mis amores Yo creo que mi esposo llegó a bañarse Y a descansar Porque imagínense Ha andado allá en la calle Desde las 6 de la mañana Que se salió Para ir por su pasaporte Y ahorita apenas acaba de llegar Bueno Ahorita nos vemos mis corazones Miren aquí está loquito Bueno mis amores Yo ya vine aquí a home goods Vine a comprar unos cortineros Que necesito para mi comedor Mi esposo se quedó armando las sillas Como vieron hace ratito ya Se las mostré Me acababan de llegar Y le dije que las armara Mientras yo llevaba a su trabajo A mi carencita Y por ahí pasaba a home goods A comprar los cortineros Para poder poner las cortinas Necesito pasar de volada A la home depot A comprar unos clavitos Para colgarlos Y pues Vamos que vamos Mis corazones Ahorita nos vemos En unos minutos O al ratito Más bien dicho Do you want to know? No Well I think it's about you And I think I'll tell you something Because ¡Gracias! 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 Pues ya, ahora sí. Vámonos. Vamos que vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, pero, pero fíjense mis corazones, no tengo clavitos, yo iba a pasar a la Home Depot, pero ya, o sea, yo no soy mucho de andar en la calle, para serles franca, no soy mucho de andar en la calle y me fastidio muy pronto, o sea, de repente me siento motivada y si yo necesito ir a la tienda a comprar algo, y estoy hablando de decoración, porque ir a hacer las compras de la despensa, pues no me gusta. No me gusta, no me gusta, la verdad, no me gusta por dos razones, una, porque siempre termino gastando más de la cuenta, para eso siempre me gusta que vaya mi esposo a hacer las compras, él es buenísimo, pero por otro lado, no me gusta porque él nada más trae lo que vamos a ocupar hoy, o mañana en la mañana, y ya hay que estar yendo casi todos los días, por eso es que prefiero... Esas llamadas, esas llamadas, me habló mi esposo, ¿por qué? Bueno, ahorita les platico si no me desvío, y por eso no aguanto cantinfleando, y por eso prefiero yo, mis amores, por eso prefiero yo la tienda, porque yo compro, y aunque sí gasto, pues salgo algo de lana, pero sé que voy a comprar de más. Por ejemplo, las frutas de Dani, me gusta tener ahí lleno el refri, su yogur, el yogur de la Joanita, me gusta que haya ahí, que esté abastecido, mi despensa, abastecida, perdón. Y bueno, el caso es que ya no quise ir a la Home Depot, mis amores, y pues ya llegué a la casa, estuve pues un ratito platicando con mi esposo, tomando aire y todo eso, subí mis cobertores, mis cobertores, todo lo que tiene que ver con lo de la casa, mis amores. Yo sé que a veces ustedes lo han notado, quizás no me concentro como debería de ser, quizás yo le echo la culpa a eso, mis amores, que durante años, durante años estuve, mi cerebro estuvo trabajando a mil por hora, ¿no? Al cien por hora, a mil por hora, organizando todas las personas que trabajaban para mí, que quizás para ustedes ocho, catorce personas no sean muchas, pero para mí sí, y más cuando uno no tiene experiencia en manejo de personal, cuando uno nunca ha tenido una compañía, y eso estoy hablando catorce, de ocho, catorce personas, solo las empleadas. No estoy contando todas las casas, todos los clientes, casas, como prefieran llamarle. A eso le echo la culpa, que de repente como que se me quedó esa mañía de estar pensando en mil cosas, y no estar en donde estoy en el momento, sino que mi cabeza está, estoy pensando cuántos departamentos o casas voy a limpiar mañana, qué tengo que hacer ahorita después que esté, y eso. Pero, pues, le pido a Dios que me ayude, para poderles dar a ustedes lo mejor de mí, y no cantinfle demasiado, mis amores. Pero no es que se me vaya el avión, yo creo que son mil cosas, que estoy pensando en mil cosas, en vez de solamente concentrarme en el momento, en el día, en el día de hoy, y no pensar en el mañana. Que el mañana ya tendrá su afán, como dice la palabra de Dios. Pero, bueno, mis corazones, el caso es ese, que hoy en este video no voy a poderles enseñar el comedor, porque quiero tenerlo ya bien, con las cosas que lo voy a tener. Tengo planeado no meterle tanto chanchullo, no muchas cosas, es un poquito difícil llevar una vida así sin tanto mugrero. Y quizás no debería de usar esa palabra, porque, pues, hay muchas personas a las que les gusta tener muchísimas cositas en sus casas. Así que les pido disculpas de antemano, yo creo que todos los gustos, todo, 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 todos somos diferentes gustos, mis amores. Y, pues, bueno, sin más que hacerla de jamón y irme, irme al, quiero mostrarles lo que compré en la tienda de at home. Trato de enfocarme, lo necesito o no lo necesito, y de acordarme. Será que lo tengo por ahí, pero no, yo sé que no lo tengo. Mi garage es, es punto y aparte, mis amores, mi garage de verdad. Si ustedes, si ustedes no trabajan en un trabajo así como yo, que salgo desde las 7 de la mañana de mi casa, 7, pero de mi casa. Aquí en mi casita yo estoy trabajando a veces desde las 5 de la mañana. Con los niños, conmigo, alistándome, todo eso, lo que ustedes ya saben. Mi día, mi día a día empieza a las 5 de la mañana y termina a las 10, 11 de la noche. Todo el día me la paso ocupada. Así que, mis amores, si he defraudado a alguien de ustedes y no he terminado mi garage, mis amores, yo, yo les pido que, que pues, como dice el chavo del 8, lo tomen por el lado amable, porque yo soy un ser humano, no soy un robot y aunque pareciera que quizás, pareciera que no hago mucho, pero imagínense, limpiar dos casas o tres casas ajenas todos los días, más mantener mi casa aquí, lo de aquí adentro, no el garage, en orden, hacer de comer a mis hijos, lavarles la ropa, tener organizada la casa, yo creo que para mí es mucho, pero si alguien de ustedes puede hacer eso y más, pues, qué padre, mis amores, qué padre que puedan hacer todo, todo, todo y, pues, qué padre, ¿no? Pero bueno, mi garage es punto y aparte. Con mi garage, mis amores, estoy tratando de llevarme la vida más tranquila, más tranquila. Y un tema me lleva a otro tema, así que déjenles muestro, pero yo sé que muchos de ustedes me preguntan qué pasó con mi garage, de hecho, necesito terminarlo lo más pronto posible porque necesito meter a mi nuevo bebé, como dicen por ahí, mi nueva camioneta que me regaló mi esposo. Miren, pero ya, voy a enseñarles. Compré este porque necesito para, para poner los cepillos. Y me gustó este, no habían muchos, habían dos. Y quiero que combine con el resto de lo que tengo ahí en mi baño. O sea que sí lo necesito. Y luego, estas cositas, mis amores, se las vi a Silvia en tu vida. Silvia Vlogs. No sé si lo tiene en su canal de vlogs o en su canal de su día a día. No sé en dónde ella las compró, no recuerdo. Me gustaron mucho, es para poner los té, para poner el té, los paquetitos de té. Bien, compré dos, no sé cuántas voy a necesitar, bien económicas, a $6.99. Compré dos de esas, pero la otra no la voy a sacar, mis amores, porque no, no quiero que se maltrate. Se, se van rayando. Necesito todavía quitarle la etiqueta con agua caliente. También hay un, hay un producto para quitar etiquetas. Creo que se llama Go, Go, no sé. Y, muchas de ustedes me han preguntado en dónde yo compré la mía. Ahí las venden, mis amores, tienen esta y en el video van a ver el otro color. Me compré mi cepillito, mi, mi, mi cepillito. Y nosotros en México les llamamos escobetillas. No sé ustedes en su país cómo le llaman. Miren, ya está bien desgastada. Yo creo que porque la sumerjo en cloro, a veces. Y, pues, pues, las cosas, las cosas por servir se acaban. Miren, ya trae las cerditas como mis greñas. Así que están bien económicas, mis amores. Cómprenlas ahí. Miren, en otro, dice aquí que precio en otras tiendas $4, pero aquí cuestan $3. Y por eso es que no me gusta agarrarme alegando porque ya el video ya va. Y miren, me compré unas cortinas porque me hacen falta. Compré unas cortinas. Son dos por cada una. Compré cuatro para mi comedor. Ya tengo las de la sala también. Y es por eso que no pude en este video incluir cómo va quedando el comedor y mi sala. Porque mi esposo fue a la Home Depot por las cosas que yo no pasé a comprar. Así que, mis amores, yo creo que con esto quiero también comentarles antes de cerrar el vlog del día de hoy. Quiero comentarles algo respecto al accidente por el que pasé. Ya lo miraron. Bueno, fíjense que me voy a tomar unos minutos ahí sentadita. ¿Ok? Así que denme unos segundos, mis amores. Quito estas cosas de aquí y ahorita nos vemos. Bueno, yo no sé. Quizás puedan, estoy segurísima que ustedes puedan poner el video en modo lento. Yo no sabía eso. Aquí lo aprendí en esta plataforma de YouTube. Pero, si saben hacerlo, mis amores, pongan el video en modo lento en la parte del accidente. Fíjense que yo no puedo enseñar a manejar a Karen. Quien ha estado enseñando a manejar a Karen todo este tiempo, desde que ella empezó a querer aprender a manejar, ha sido mi esposo. Porque él tiene mucha paciencia. Pero, lo que yo le estaba comentando a mi esposo y a Karen es que yo le voy a agarrar el curso. Porque en ese curso creo que también les ayudan a hacer todo lo que tienen, todos los requerimientos para agarrar la licencia. Ya formar la licencia completa para manejar. Después de que ella cumpla los 16 años, obviamente, porque esto es un, me pregunto una de ustedes, este es un permiso para poder aprender a manejar, para agarrar el carro. Y tiene que estar acompañada por un adulto. Si estoy equivocada, corríjanme, alguien corríjanme. A mí me gusta que me corrijan cuando yo me equivoco, siempre y cuando lo hagan con respeto. Bueno, pues el caso, mis amores, que este accidente es un muchacho. Se ve muy jovencito, obviamente, debe de estar jovencito. No sé cuántos años tiene. Pero cuando voy pasando cerca el accidente, me doy cuenta que está con el, el, con la persona que le está enseñando a manejar. Y es la compañía, ahí está el nombre, no recuerdo, a A1 Driving School, algo así. Está todo chocado del lado del muchacho, del lado del conductor. Y eso me puso a pensar porque la razón por la que yo prefiero que a Karen, Karen vaya a una escuela en donde le enseñan a manejar. Es precisamente porque yo creo que esas personas están, pues, entrenadas para no ponerse nerviosas, me imagino. Para saber manejar cualquier situación que pueda acontecer mientras pueda acontecer, ¿verdad? Mientras la persona está aprendiendo a manejar. Están entrenados para hacer este trabajo. Yo no estoy entrenada, yo ni de broma, mis amores, me atrevo a llevarme a Karen a la escuela porque yo soy muy nerviosa. No sabría, no quisiera yo que ella pase por esa mala experiencia de regañarla. Si es que, si es que yo me pongo nerviosa y los mismos nervios provoquen que yo alce el tono de voz. No quisiera hacer eso porque yo sé que esa no es la mejor manera de aprender y todo lo contrario. Cuando a uno lo están regañando o le alzan la voz o se pone uno más nervioso y no aprende ni papa. Se lo digo porque yo solita tuve que aprender a manejar solitita. Yo en México me metí a una escuela de manejo, pero yo no recuerdo que haya terminado las clases. Así que, ah, ya me acordé porque allá enseñan en esos años, no sé si ahorita sigue igual. Es porque cuando me estaban enseñando a manejar era con un carro de cinco velocidades. Y de hecho, pues yo sé manejar el estándar, no tengo mucha experiencia, pero lo sé manejar en caso de una emergencia. Aquí aprendí también en el carro de mi esposo y fue por puritita necesidad, por necesidad que tuve que aprender a manejar el estándar. Así que si hubiese una emergencia, yo creo que sí recuerdo cómo se maneja. Pero en fin, mis amores, háganme, háganme sus comentarios. Díganme si ustedes, a sus hijas, si alguien de ustedes ha tenido que acudir a este tipo de escuelas de manejo. Por favor, háganmelo saber y díganme cuál ha sido su experiencia. Me gustaría muchísimo saber qué tipo de experiencia han tenido ustedes. Y mil disculpas por todo el escándalo de los perros. Acaba de llegar mi hija, acaba de llegar mi esposo con Karen, fue a recogerla al trabajo y también pasó a la tienda por unas cositas. Mis amores, voy a despedir el blog. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este blog. Gracias por ser parte de mi día a día, por ser parte de mi familia virtual. Los amo, los deseo siempre, siempre deseo que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en una manera sobrenatural y la vida de todos sus seres queridos. Nos vemos en el próximo blog, mis amores. No se les olvide darle like a este video si les gustó. Vamos que vamos. Vamos.